Laika El día de hoy vengo a hablarles de dos cosas, primero que todo de una arena nueva que se llama Free Stick Multicart con Free Biz y segundo, la importancia de la arena en nuestros gatos y la elección de nosotros a la hora de manejarla primero que todo los gatos agradecen la tranquilidad, es por eso que tener arena en lugares tranquilos libres de ruido, libres de comida, libres de zonas de distracción o juego es importante para que nuestros animales hagan su disposición de manera adecuada segundo, elegir una arena acorde a las necesidades de nuestros gatos si tenemos más de un gato en la casa, lo más importante es que tengamos una arena, ojalá por cada gato tercero, elegir una arena acorde a las necesidades digamos, si son gatos demasiado grandes, tenemos que elegir una arena con dimensiones grandes igualmente, tratar de elegir arenas que sean libres de contenido de liberación de polvo cuarto, siempre realizar una cédula de la arena a diario eso evitará que nuestros clientes empiecen a buscar sitios inadecuados para hacer sus deposiciones tener casas felices y gatos y casas más frescas solo es gracias a la arena Multicart con Free Biz te presentamos la nueva arena Multicart con Free Biz su tecnología Free Biz permite un agradable aroma y un control de dolores extremos segundo, tiene un control de dolores hasta por 10 días consecutivos y evita el crecimiento bacterial tercero, su tecnología Multicart permite esas casas o apartamentos donde tenemos más de uno o dos gatos el control de dolores y el control de las deposiciones tercero, el alto poder aglomerante con su mayor compactación facilita la extracción a la hora de realizar la limpieza de la arena y cuarto, y lo mejor de todo, tiene un 99.9% libre de liberación de polvo lo que va a repercutir directamente en la aparición de enfermedades respiratorias a futuro de nuestros gatitos laica laica